¿Cuál fue la diferencia entre la pelota y la pelota? De todas maneras fue un partido bastante parejo el primer tiempo, sin sobresaltos, y el segundo tiempo fue un partido absolutamente diferente, un partido donde ya con uno menos se hace muy cuesta arriba, no solo que te priva ya de la tenencia de pelota, sino que te priva de una presión mucho más pareja, mucho más organizada. Y bueno, creo que en definitiva uno debe ser justo y sincero y más allá de que hubo algunas situaciones nuestras, creo que ellos tuvieron mucho más y el partido lo perdimos y creo que ellos merecieron ganarlo. O sea, nosotros lo único que hicimos fue un cambio en cuanto a la presión, pero no cambio con sentido de que la presión sea más alta o más baja, que en realidad fue algo que yo le dije en el entretiempo, la presión para mi gusto terminó siendo baja. Lo único que hicimos, como ellos juegan con línea de tres, poner una presión con doble delantero y armar cuatro detrás de los dobles delanteros nuestros, que en ese caso era Churri y Juanfi, y a partir de ahí hacer una presión alta. Pero no logramos hacer la presión que hicimos el otro día contra Talleres, es una realidad y después, vuelvo a repetir, una vez que vos no podés presionar, que te rompen líneas, el manejo de la pelota se hace mucho más complicado. Y si encima después, cada vez que la recuperás, tenés la dificultad de que el primer pase puede ser bueno, pero el segundo pase ya es malo, o en el segundo pase tenés que tirar y poner algún compañero en una situación de un dos contra uno, así es muy difícil. Entonces, esas fueron las dos cosas fundamentales que pasaron en el primer tiempo. A pesar que, vuelvo a decir, no vi demasiada diferencia, sí que nosotros teníamos que presionar mucho más arriba y que estaba planificado para que el equipo presione arriba, como hicimos el otro día contra Talleres, y obviamente que nunca está planificado agarrar pases. Pero bueno, lamentablemente puede suceder y esta noche sucedió durante todo el primer tiempo y en el segundo con más razón, porque nos costaba encontrarnos con un hombre menos. No, lo de Franco todavía no lo sabemos bien, hay que, mañana creo que seguramente se va a ir a hacer un estudio y van a ver bien a ver qué es lo que tiene, ojalá que no sea nada grave, obviamente por él, porque ya viene una lesión traumática de mucho tiempo. Y nada, los cambios que uno siempre busca son para que el equipo, para modificar el equipo, para que el equipo tenga lo que tenga necesidad, en realidad estamos necesitando. O sea, buscar mucha más tenencia de pelota, ver que los pasajes de los laterales sean mucho más importantes. Lo que pasa es que, bueno, te vuelvo a repetir, arrancás el segundo tiempo y te quedás con uno menos y es imposible que todo lo que uno quiera hacer, lo que uno planifica, en cuanto a lo que es ser un equipo agresivo y jugar en campo contrario, se pueda llevar a cabo. Y más con un equipo como argentino que te la lleva de un lado para otro, la lleva muy bien, que tiene muy buenos jugadores, que tiene muy claro a lo que juega, que nosotros estamos estando bien. La idea nuestra es muy parecida. Entonces, todos los cambios, obviamente no pudieron rendir el fruto que esperábamos, como de repente sí pasó el fin de semana pasado. Pero bueno, son situaciones puntuales que pasan y que no siempre todo se da como uno quiere. Creo, obviamente, que más allá del fastidio está la amargura y la tristeza, porque a nadie le gusta perder, no nos gusta perder, nos gusta competir y ganar partidos. Y también, obviamente, dentro del análisis me gusta que el equipo juegue bien, que el equipo esté en igualdad de condiciones con el rival. Y bueno, en el primer tiempo nos faltó tenencia para que eso pase. Y en el segundo tiempo ya la igualdad se rompe, porque con un hombre menos en el fútbol argentino es muy difícil. En el segundo tiempo, apenas le echan a Churri, obviamente que lo que armamos automáticamente es un 4-4-1. Nico ahora estuvo 2-3 minutos parado, que no era 9, sino en esa posición, pero era para que él pueda tener desde mitad de cancha pelotas que le lleguen a él y que a partir de ahí la empiece a manejar de un lado para otro. Después, cuando vive y quedaba demasiado expuesto hacia adelante, lo corrí rápidamente en un costado, fue a jugar a Garro en ese lugar. Y después, bueno, lamentablemente tuvimos que sacar a Garro, también por lesión. Y bueno, nada, tuvimos que volver a meterle a Nico en el medio, porque Nico es un jugador que nos puede manejar el partido. La idea, obviamente, que estaba claro que Nico no tiene las cualidades para jugar de número 9, y no era lo que nosotros le pedimos, sino que simplemente era que se tire por delante de los 5 nuestros para que pueda manejar la pelota y para que a partir de ahí se pueda descansar un poco con la pelota y no perderla tanto, no tener que estar corriendo todo el tiempo detrás de la pelota cuando la tenía el rival y que la podamos tener a través de él. No, el trabajo defensivo fue muy bueno en el primer tiempo y en el segundo tiempo con uno de menos. Más allá de que hubo situaciones claras del rival, defensivamente se aguantó muchísimo. Y a ver, la diferencia del primer tiempo es muy clara, o sea, tiene muy clara el sentido de que, te vuelvo a repetir, se lo dije a los jugadores, no era una cuestión más allá de que la presión no estaba hecha en el lugar que nosotros queríamos y que la recuperación... Nosotros normalmente recuperamos 4 pelotas, recuperamos 2, y hoy a lo mejor de 4 recuperamos 1, o a veces no. Pero la clave de la diferencia del primer tiempo pasa por la tenencia. O sea, es imposible tener tenencia de pelota y pelearle la igualdad de condiciones al rival desde el manejo del partido, si cuando vos recuperás la pelota automáticamente la perdés. Y es lo que nos pasó. O sea, ¿está bien? No, no está bien. ¿Te puede pasar? Sí, te puede pasar. Porque de repente, no sé, te levantaste mal, agarraste un pase porque elegiste mal, pero creo que cualquiera que vea un poco de fútbol, analice el primer tiempo, se va a dar cuenta que nosotros recuperábamos la pelota y automáticamente, como mucho, podíamos dar un pase y automáticamente se perdía. Cuando dábamos 2 pases, nos encontramos con una situación de una presión alta con 2 pases seguidos y se encuentra Garro con una buena pelota que tapa el arquero. Y después detrás de esa creo que también hubo, creo que hubo otra también, que tuvimos 2 o 3 pases cortos de una presión alta también y llegamos a situación de gol. Pero bueno, eso que te estoy diciendo te lleva minuto y medio, 2 minutos. Y el resto del partido fue mucha lucha, un equipo, el nuestro obviamente bien parado, sin dejar, intentar que el rival juegue, pero te vuelvo a repetir, con muy poca tenencia de pelota y sin tenencia de pelota es muy difícil no solo manejar el partido, sino que es muy difícil generar fútbol y es muy difícil llegar a situaciones de gol. La verdad que no hablé, no le dije nada. Sí estábamos viendo ahí en el video, porque lo veíamos en el momento, cómo se había producido la jugada porque me llamaba mucho la atención. En el primer palo de repente te pueden ganar, la peinaron, pero en el segundo palo Alan da una posibilidad más y sin embargo perdemos la marca. Y después la que me decís vos, sí, obviamente que también la vi hace un rato, ya dos o tres veces en video y bueno, nada. Yo sinceramente soy un tipo que normalmente no me meto ni con árbitro ni con líneas, todos nos equivocamos, pero obviamente que hay diferentes tipos de equivocaciones. O sea, más que una equivocación no entiendo qué es lo que vieron, por qué la desesperación bien entendida de en línea de levantar la bandera cuando saca Alan y se ve claramente que peina Torren. Y aparte en ningún momento Pablo estaba fuera de juego, ni cuando saca Alan, que obviamente no la hay, no es fuera de juego. Y después cuando peina Torren, menos todavía. Y el árbitro estaba, no sé, tres o cuatro metros viendo la jugada. Pero bueno, como yo seguramente me equivoco y lo sé, bueno, se habrán equivocado yo también, pero bueno, obviamente que nos privó, más allá de lo repetir, de que Argentina no tuvo más situaciones de goles que la nuestra. Nos privó de una situación de goles que como se había dado el partido, a lo mejor lo podíamos terminar empatando con esa jugada. Pero bueno, lamentablemente no sé si decidieron mal o se equivocaron. Esa fue la realidad.